Los goles, la Olimpia 2, Lanús 1, Marín, uno libre de costado, ahí la toca, la quiero, le deja llevar con un posible desvío, y no reacciona a tiempo, bien ejecutado por Marín, una de las figuras del partido, va a empatar Lanús, minuto 71, Gustavo, Romero, entró, se quiebre, mucha distancia entre los defensores, hay un hueco, lo aprovecha porque el quiebre es largo, y el gran gol de Araujo al ángulo, donde la ubica Araujo, si señor, imposible para Silva, que también fue una de las figuras, este un gol, un golazo, arrancó Biancucci, Marín, Marín, Biancucci, va, un binomio sensacional, destruyó la defensa.